Música 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 Bueno, hoy estamos celebrando cumpleaños Oiga, dice Señora Lila, feliz cumpleaños Que Dios la bendiga en este maravilloso cumpleaños Ponga bien cuidado lo que dice acá, dice Departe el hombre que te ama, que te quiere, que esté enamorado Que está tragado, que está que no se resiste, que está que se derrite ¿Dónde está, hermano? Que no lo veo Venga pa' caramba, ya Venga pa' caramba, un besito a la esposa Besito pa' la esposa Era con lengua Bueno Somos el mariachi tequila show de Palmira Venimos con las mejores canciones, las más bonitas A celebrar este día maravilloso de cumpleaños Para el nariz más No lo veo Para el tiempo Te muero un abrazo feliz, te muero un abrazo Por mar que la noche sea para ti, para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar Para que me gusten a saber, es lo que te van a imitar A ver una bulla, una bulla Con el corazón, el corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Que me aburrías de todos los sueños, de muchos, de los años Que me aburrías de los sueños, de los sueños, de los sueños Te muero un abrazo feliz, te muero un abrazo Por mar que la noche sea para ti, para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar Acá en la botella saber, es lo que te van a imitar Ya prende la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Y somos ustedes, muchas mujeres, cuando ven a su herida Y corremos en la vida, con un flor de las demás heridas Por mar que la noche sea para ti, para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar Para que me gusten a saber, es lo que te van a imitar Bueno, y esta vez hablamos de canciones de cumpleaños Ahora sí muchachos, las canciones Las que hacen enlizar la piel, así como un parito que sale Bueno dice, contigo aprendí de Alejandro Fernández Contigo aprendí, necesitas nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de emociones Aprendí, que la semana tiene más de siete días A ser mejores, a ser mejores, mis contadas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo aprendí Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no va a cambiar Por el tiempo nada Aprendí, que tu presencia no va a cambiar Aprendí, que tu presencia no va a cambiar Por el tiempo nada de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no va a cambiar Que tu presencia no va a cambiar Por el tiempo nada de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no va a cambiar Por el tiempo nada de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no va a cambiar Yo por ningún lado aprendí. Siempre hay un beso, ser más dulce y más profundo. Siempre hay un beso, ser más dulce y más profundo. Siempre hay un beso, ser más dulce y más profundo. Yo soy un beso, yo contigo lo he vivido. Y contigo aprendí, y sí, el día en que te conocí. Bueno, ya sabes, esa bonita canción, contigo aprendí. Hay una canción que se llama Obsesión. Suena así. Esa es cuando se está tragado cuando se canta las canciones. Esa es cuando se está tragado cuando se canta las canciones. ¡Sí! 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 Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea muy profundo No me muerde en el mundo, que mi amor profundo no rompa por mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona a nombre, porque estoy obsesionado contigo Y el mundo es destino de mi fe decir, si por más que se ponga el destino de las morir Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona el hombre por mujer Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Que el mundo es destino De mi felicidad Por más Que su propio destino Que se ha sido lindo Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Y hoy es el hombre Por la mujer Bueno, hoy estamos de fiesta Estamos de cumpleaños Poco de alegría Samos de energía Y se ve A cenar Hoy vamos todos a los santos Leer en el corazón Conmigo a todos los santos Amor es el reto Felicidades 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 Que el día va a ser Y vamos a bailar Y muere la vida Amor es el reto La tierra bendecida Por el día de los estrés Ven a la cinturita Y sigue la ciudad Que no te falle la vida Amor es felicidad ¡A cenar! 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 Hoy vamos todos a rezar La alegría del corazón Conmigo a todos los santos Conmigo a todos los santos Felicidades 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 Que el día va a ser Y vamos a bailar Y muere la vida Y muere la vida Y muere la vida Y muere la vida Que no te falle la vida Amor es felicidad ¡Vallá! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! Bueno, ya sabes Esa bonita canción Felicidades Bueno, ya estamos celebrando Cumpleaños Dice Que Dios te bendiga Y que nunca Con tus años Hoy me estás cumpliendo Y que Dios te amarrá Y que Dios te bendiga La alegría Ay, quiero recordarte En tu cumpleaños Di canción Quiero regedarte en el corazón Aunque sabes que él te envío más O algo me gusta Hoy me con mis años Me ventoo ha caer La bendición Que Dios del cielo te mandó a llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy está cumpliendo años que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te traigo a mi cariño, ese es mi mejor regalo Hoy te quiero dar un niño del sol y el mar Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te traigo a mi cariño, ese es mi mejor regalo Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios A tu familia que te regaló, tu maldito que te pudo dar Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy está cumpliendo años que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy te traigo a mi cariño, ese es mi mejor regalo Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Bueno, bueno, aquí vean Aquí el escribió, puso la huella y dijo Don Andrés, yo hago el show de stripper Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Bueno, aquí lo hará que cumpla muchos años Y can Giftes, yo hago el callejón, ese es mi mejor regalo Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años A mirar tu linda su piso, a mirar tu linda su piso, a mirar tu linda su piso, te digo, ay linda, a saber que si me quieres, a mirar, que si me aprecias, te repito, ay linda. Cuando vas a acanar, bajo tu ventana, te he hecho un silbido, linda, a ver, que si te pasa, a mirar, que si te repiten, ay linda, ay linda, ay linda, ay linda, ay linda, es el nombre que yo llevo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ay!